El cultivo de orquídeas en agua. Es una cosa que realmente yo pensé nunca iba a hacer, pero hoy te traigo todos los detalles para que puedas cultivar a las orquídeas de esta forma tan particular y cuando yo te lo rec... A ver, es importantísimo entender algunas cosas. La primera es que este tipo de cultivo es otra forma de cultivar orquídeas, ¿sí? No es que es el milagro, que es la panacea que llegó a cambiar el cultivo de orquídeas y es que así tenemos que realizarlo ahora. Esto podría ser considerado un tipo de hidroponía. La segunda aclaración es que este cultivo es solamente para orquídeas que estén sanas o que por lo menos no contengan infecciones bacterianas. Así que si tú tienes orquídea que se le pudrió la corona, que se le pudrieron las raíces, que se le murió por infección de hongos o bacterias, eso va a acelerar la muerte, ya que lo que vas a hacer es alimentar a ese tipo de microorganismos. Pero digamos que si tu orquídea está deshidratada o como la vimos en el video anterior, está con orejas de elefante, ya la dejamos secar, ya le curamos, digamos, también esa afección posible, ya le curamos los hongos y la planta solo necesita rehidratarse y crecer, ahí sí funciona. Entonces, esta técnica también es sensible porque el exceso de agua va a producir una pudrición considerable en las orquídeas y por eso debemos seguir otras pautas. Bueno, me tocó ingresar otra vez porque el clima está que llueve, tal vez escuchen un poquito la lluvia, está cayendo bastante fuerte. Bueno, un par de modificaciones que voy a hacerle a este proceso que se realiza usualmente con orquídeas palenopsi, realmente yo no lo he visto, mucho menos lo he probado en otras orquídeas, esta va a ser la primera que yo lo haga, es que vamos a utilizar un recipiente plástico, no un recipiente de cristal como normalmente se hace. Va a ser un recipiente que sí tenga transparencia, pero que no sea totalmente transparente, sino que tenga así como una nubosidad. Segundo, necesitamos lo que es una orquídea. La orquídea, como ya les mencioné, tiene que estar sana, en este caso está bien, pero noto que sus hojas están bastante delgadas y arrugadas, entonces es un signo claro de deshidratación. La planta no está con oreja de elefante todavía, pero está bien al momento. De acuerdo, entonces como ustedes pueden ver, sus raíces están tratando de escapar, por así decirlo, y puede ser que la corteza de pina en la cual está cultivada esté con mucha resina y muchos taninos, y pues también vemos que en los agujeros donde sale tiene ese color, así que la probabilidad de que tenga full taninos es alta. Y segundo, lo que hay que hacer es que el agua, aparte, eso sí tiene que ser agua uno, o agua de lluvia o agua destilada. No puede ser agua de grifo, ni agua que sea mineralizada o embotellada. Tiene que ser un agua purificada a nivel de que no tenga ningún tipo de sales minerales. Y es que es aquí donde vamos nosotros a colocar, dependiendo del tiempo, una cantidad pequeñita de nutrientes y nutrientes de forma líquida. Entonces, si nosotros colocásemos cualquier tipo de sal mineral, o ya viniese en el agua esa sal mineral, podríamos tener problemas. Entonces, realizar el cultivo no es muy complicado. Como mencionamos, tiene que ser una orquídea sana y que no tenga pudrición. Entonces, vamos a checarlo. La orquídea está bien, sus raíces están secas nada más, están un poquito cubiertas por lo que es el tanino. No se ha sujetado bien, eso quiere decir que no se estaba alimentando, pero las raíces están bien, aunque estén de un tono ligeramente café, solamente es por el tanino que existía. No tienen ningún inconveniente. Yo traje esta otra maceta para poder colocar ahí el sustrato, pero como no estaba pegado bien, la planta lo único que estaba es en el aire. O sea, es como cultivarla en un tronco. Entonces, de ahí viene la deshidratación, que no estaba absorbiendo suficiente agua. Revisamos primero las raíces. Las raíces están bien, aunque tienen este colorcito un poquito marrón, es por lo que era la corteza de pino en la que estaban, que justamente no es una corteza de pino tratada. Pero eso no tiene ningún inconveniente. Hay alguna que otra que ya está seca acá abajo. Como pueden ver, salen sin ninguna resistencia. Y lo que vamos a hacer es simplemente reunir las raíces de esta forma. Que no, que no vamos a necesitar que estén así, sino todas juntas. Hay un buen sistema radicular y lo que vamos a hacer es colocarlas dentro del recipiente. Si las raíces estuviesen muy, pero muy firmes, las llegamos a suavizar un poco regándolas antes. Ahora bien, ¿por qué lo medimos así cuando está en vacío? Porque tenemos que ver si alcanza la orquídea la tapa. Sí, la tapa tiene que ser pequeña, suficiente para que las hojas quepan. Si no tuviésemos una falenopsis, ¿qué hacemos? Bueno, con unos palillitos podemos colocarle aquí un pequeño soporte, hacer ese soporte y luego pegamos el soporte con silicona o cinta adhesiva. Sí, más o menos como cuando se hace una germinación de semilla de aguacate en agua. Segundo, tenemos que medir hasta dónde vamos a colocar el agua. Bien, entonces hay que identificar que el agua no debe sobrepasar el 50%. Entonces aproximadamente aquí, en esta sección, va a ser donde lleguemos al límite con el agua. Luego me va a decir, Adrián, ¿pero no es cultivo en agua que tiene que llegarles hasta arriba? No. Si ustedes colocan el agua hasta arriba, no van a dejar una sección para que las raíces respiren. Bien, la sección de abajo se hidratará con el agua y la sección de arriba va a respirar, a generar pues el intercambio de oxígeno. Y es importantísimo que sea una orquídea que esté sana, sin bacterias, sobre todo, ¿por qué? Porque si estuviese en agua, las bacterias en el agua se sueltan y empiezan a crecer, pero por montones. Entonces, si ustedes llegan, recolectan y empieza como a salir una babita de las raíces, significa que está con bacterias, entonces en ese caso tendrían que sacarla. Y vamos a llenar luego con el agua. Entonces, vamos acá. Yo voy a hacerlo acá directamente, pero ustedes si quieren le sacan a la orquídea, yo ya la acomodé. Y la idea es tratar de solamente colocar agua hasta esa sección donde estén las raíces. Bien, listo. Me parece que ya está. Ahora, vamos a dejarlo aquí unos 15 minutitos y vamos a observar si el agua no cambia de color. Si el agua cambia de color a un color un poquito amarillento, a un color un poquito verdoso, o lo que sería negro incluso, que sería lo más preocupante, ahí sí tendremos que sacarla y cultivarla en sustrato, o curarla y desinfectarla. Si observamos las raíces que están en la parte del fondo, vemos que están ya un poquito más oscuras, no se preocupen, eso es normal. Estos 15 minutos que las vamos a dejar es un tiempo de hidratación, ¿de acuerdo? Entonces, esperemos 15 minutos, para ustedes será solo un segundo. Bueno, ya han pasado los 15 minutos, entonces nosotros observamos que nuestra orquídea aquí está con un muy buen desarrollo en sus raíces, ¿sí? Ahora, fíjense aquí cómo está cambiando la tonalidad, tenemos el punto de crecimiento verde, acá hay como unas secciones blanquecinas. E inclusive, o sea, ya sé que he empezado a tomar agua, ¿por qué? Porque las partes superiores, que si bien es cierto las mojamos un poquito, también están tomando una tonalidad un poquito más verdosa, ya no tan clara, tan blanquita. ¿Bien? Entonces, lo que va a hacer la orquídea es constante y frecuentemente tomar su porción de agüita aquí. Y eso es lo ideal de este cultivo, que no esté en lo total, porque si hay mucho calor, pues bueno, se va a evaporar, se va a escapar por acá el agua, por lo que es la boca del recipiente, se va a escapar ese exceso de humedad y lo vamos a limpiar. ¿Dónde la vamos a poner? Bueno, como es una orquídea que está en un método de cultivo diferente, no puede ir en exteriores. Entonces, hay que colocarla en una ventanita a unos 30 centímetros de distancia, más o menos. Digamos, si hacemos como referencia que esta fuese la ventana, que esta pared, tendríamos que tomar esta distancia al menos con la ventana. ¿Por qué? Porque la ventana también es un cristal y genera un haz de luz que podría quemarle a la planta. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos este método de cultivo bastante listo. Bueno, para hacerte un poquito franco, no soy muy fan de este método de cultivo. Sin embargo, es una buena opción en caso de que tengas estos problemas de que quizás no se te hidratan bien y luego pasarlas ya a un método de cultivo más eficiente. ¿Usarías este tipo de cultivo? Yo estoy usándolo para probarte a ver si es que me funciona, si no me funciona, si es bueno, si no es bueno. A mí, en lo personal, me gusta más el cultivo tradicional en sustratos. De hecho, la industria de las orquídeas utiliza ese cultivo en sustratos porque es mucho mejor. Y si ellos que producen como producen y de una forma tan enorme producen cantidades gigantes, lo hacen así y tan eficiente. Es una opción que yo recomiendo en caso de que vivas en un lugar extremadamente caluroso, que pase de los 32 grados Celsius y que necesites alimentar y mantener de forma frecuente con agua tu orquídea. De esta forma, evitar esos shocks térmicos que a veces ocurren en el sustrato y tu plantita se encontrará mejor. No es para todos ni para cada rato. Recuerda que debes seguir todas esas reglas que mencionamos antes. Y si te ha gustado este video, no olvides dejar un me gusta en caso de que haya sido así. Suscríbete aquí abajo y compartir este video en tus redes sociales para llegar a más orquífanáticos. No te olvides de seguirnos a través de Facebook, Twitter, TikTok e Instagram como Orquiplanet para más información sobre el cuidado de estas bellas plantas. Mi nombre es Darian desde la ciudad de Iguadra, Ecuador y nos vemos en un próximo video. Adiós amigos, que la pasen bien.